Hay insectos tambien Si, no se todavia como Donde esta el portal Solo hay una Pensate de comprar algo Introducirse y ganar mas numeros Si, si Estas me las regalaron Entonces dije, ay me van a regalar lombrices Entonces voy a... Voy a hacer ¿Viste? Se pone la cabela Entonces dije, ya voy a Voy a probar a hacer Un... Eso es... Smells really good Garlic and shallots They smell really strongly No Ah, ya It's on the edge Of the stick ¿Qué? It was... Ah There you are It's on the edge Yes We are trying At the beginning we started To...